¡Vamos! 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 Vamos a hacerlo hermanito, puede ser que soy mejor Entonces tengo rap Vos sos mi Pan, no te conozco, no soy Kioco Si sos un adagán, que vas a trabajar vos ¡Contate otro! Si querés acharte y chupale bien el chotto O el escroto, no soy bizarro, dejadlo siempre las costo Lo que pasa si no te lo robaste con el costo ¿Verdad que le disparo? En la cara como yo no me comparo En el kiosco cuando vienen estos perotudos Siempre le cobro dos pesos, siempre un poco caro O lo aumento más, vos vas para atrás En decadencia van tus rimas y están en acá atrás No se meten con nosotros, tu rostro va para atrás En serio, bro, de hoy no eres un héroe superman La verdad acá es largo, y te lo explico Dos estrellas tienes, bro, de te quedaste chico Acá somos las sienes, o te clavamos las sienes No lo puedes hacer los tricos, aunque vengas con sienes O con los trenes, a vos te los pintamos ¿Qué onda, guacho? Este va a vomitar Contra mí, no va a levitar Una compa underground, está en mi hábitat No puedo hacer tranquilo Se siente mi olor a chicle, es fuerte No, pero hoy tiraba ahí con chicle, es lo peor guy Vamos a la vuelta No vuelto, muchachos Déjalo un beso, chino ¿Qué es el sato? ¿Qué es el sato? Brinks, 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 brinks ìe, brinks, 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 brinks ¡Vamos, flaco! bonito La verdad que melodía, yo te puedo disparar, pero sale sangre en fría Dice que viene la venganza, no me ganaste en esperanza Y fue el día más mocho de mi vida Brinks Nosotros no son mis hermanos, acá me vengo a matarte, brodes, soy un espartano. Me prendo el cigarro en las palmas y a vos te voy a dar calma. En serio, brodes, la verdad que este es un arma y parece un chito, un dalma. Está, te viene y te mata. Te da la calma, brodes, sacate, cobertá. No podés seguir tranquilo, yo. Ya, si no te quedaste sin acote y sin oraciones, vamos a hacer lo rapido sobre las improvisaciones. Porque yo también tengo los ADN, ADN, si pintas trenes, pero con crayones. Entonces, vamos así siempre a hacerlo, rap en el club, vos nunca vas a comprenderlo. Entonces tengo rap, siempre es fatal, vos en el underperiaco no son clima tropical. No la entendés, vos tengo toda la fluidez, vamos a provocarte, vos sabés todo el estrés. Entonces yo tengo rap, siempre la improvisación que habla de estrés, hermano, si vos sos hincha de unión. Entonces, yo te dejo despedido. Sí, en tu tío costan todos los productos vencidos. Entonces, después de ver, yo la fluidez, el producto al favor vencido en el año 2003. Entonces, yo despedido. ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Una, dos, tres, dos, uno! ¿Cuántas pasas, Storn? ¡Aplausos para Storn, muchachos!